Hola a todos, bienvenidos a Miquelón. En 1601, cuando la corte de Felipe III se instaló en Valladolid, el apoderado del ayuntamiento Juan de las Navas construyó un edificio formado por cuatro casas, en una de las cuales vivió el novelista Miguel de Cervantes, entre los años 1604 y 1606, coincidiendo con la publicación de la primera edición del Quijote en 1605, en compañía de su mujer Catalina de Salazar, su hija Isabel, sus dos hermanas Andrea y Vandalena y su sobrina Constanza de Obando. Concretamente vivieron en el primer piso, en la planta baja había una caverna. Cada vivienda se compone de planta baja, primera, segunda y buhardilla. Su fachada delantera ofrece una construcción sencilla de ladrillo y coincide con el modelo habitual de fachada establecido en Valladolid desde el siglo XVI, como balcones y ventanas bordeadas con yeso. En el tejado se abren huecos abuardillados y en la parte trasera hay un patio que recuerda la antigua existencia de corrales. En 1912, Benigno de la Vega Incrán, comisario de turismo, adquirió una de las cuatro casas, convenciendo al rey Alfonso XIII y al hispanista Archer Huntington a que adquirieran las otras casas. Las rehabilitaron y las cedieron a patrimonio, conociéndose hoy en día como Casa Museo Cervantes. Para acceder al edificio, pasas por un precioso jardín con una fuente central y en uno de los laterales se han instalado los restos de la antigua fachada del Hospital de la Resurrección, que fue escenario de su obra El Coloquio de los Perros. En el portal de acceso se mantiene el pozo del que sacaba agua el vecindario. El interior de la casa, despacho, cocina, dormitorio, está decorado con mobiliario, con marcas, escritorios, aracenas y objetos de la época, como braseros, bancos, ollas. En la planta baja, lo que originalmente era la taberna, se abrió al público en 1916, la conocida popularmente como Biblioteca Cervantina. Y el patio trasero, Antiguos Corrales, se conserva a su distribución original. Y desde 1918 se encuentra la portada prateresca de la iglesia del monasterio Jerónimo de Nuestra Señora de la Armedilla, de 1512. En 1606, Cervantes abandonó la ciudad de Valladolid cuando la corte se trasladó de nuevo a Madrid. Si te ha gustado, nos vemos en el siguiente vídeo.